Pablo Moctezuma, el padre de la joven cantante Frida Sofía, está envuelto en una gigantesca polémica ya que al parecer dejó muy mal parado. Un negocio que tenía. A través de una pequeña entrevista, el empresario Roberto Morales reveló que el padre de Frida Sofía ya tiene interpuesta una notificación a las autoridades por un negocio que no salió muy bien que digamos por más de 10 millones de pesos. De plano con esta familia nada puede salir bien. Apenas Pablo Moctezuma salió a relucir en el cuento apoyando al 100% a su hija y ya nos enteramos de este rollo legal. A través de una entrevista que tuvo Morales con Ventaneando, detalló las supuestas acciones de las que fue afectado por el padre de la única hija de Alejandra Guzmán. Con sus propias palabras él mencionó, a este personaje yo lo conozco en uno de mis restaurantes, que yo tenía ubicado en Reforma Lomas. De la nada llega, se presenta como cliente, platica conmigo y me dice que está interesado en comprar el restaurante. De acuerdo con lo que cuenta este empresario, ya se estaba haciendo todo el proceso para poder entregarle este restaurante, pero agregó que Pablo Moctezuma le estaba dando cheques sin fondos, cosa que al menos hizo durante 4 ocasiones. Él siempre le decía que por favor lo esperara, que ya casi iba a fondear esa cuenta. El ojo del empresario se quedó más que cuadrado cuando se enteró que Pablo Moctezuma no tenía ni un solo bien en garantía y que para su sorpresa ese restaurante ya se lo había vendido a otras 4 personas más. Y eso que ni siquiera se lo había pagado al primero. Morales platicó que él ya interpuso una notificación por la vía civil y que estaba llegando al punto de quitarle sus propiedades a Pablo, pero sus abogados les comentaron que se dieron cuenta que él no tiene absolutamente nada a su nombre. Las cuentas no tenían fondos y las casas no eran de él. Literalmente no tenía ni un 5. De esto se dice que han pasado aproximadamente 10 años y este empresario sigue buscando justicia y buscará llegar al fondo con su declaración. De hecho se sabe que en el pasado el papá de Frida Sofía ya pisó las instalaciones de la policía. En esta misma entrevista platicaron que después de que Pablo Moctezuma no salía de su casa en Acapulco y Marruecos, finalmente la policía lo encontró, aunque fue puesto en libertad rápidamente. Para finalizar con su entrevista el empresario Morales agregó que tristemente su caso no ha podido avanzar más por la situación actual, pero aún así Roberto no pierde la esperanza de poder recuperar su dinero. Parece ser que Morales ya llegó al punto que vio que por la vía legal no ha podido conseguir nada debido a que por la situación actual los juzgados siguen cerrados. Por esta misma razón, ¿qué otra opción tenía? Darlo a conocer públicamente en uno de los programas con más chismes. En definitiva las cosas se van a poner muy feas para esta familia. Esto fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.